Con entusiasmo, adultos deciden continuar sus estudios e inscribirse a la escuela. Aprovechen la oportunidad de cursar el nivel bachillerato a través de clases virtuales en línea. Yanara, 39 años, es alumna de primer ingreso del CONALEP y por azares del destino, le tocó quedarse registrada en el mismo salón de clases virtuales que su hijo José Brian de 20 años. Dulce, alumna de 48 años, es un ejemplo de que ni el desafío de las clases en línea, ni la edad, ni combinar las labores domésticas, atender un puesto de ropa en el tianguis, ni la pandemia, son una barrera para poder continuar con sus estudios de bachilleratlo. Cuestión de pandemia fue porque precisamente la situación en la que pasamos, como que la situación económica se vio muy apretada. La principal es la falta de trabajo, ya para conseguir un trabajo, yo creo que hasta de limpieza ya te piden mínimo la secundaria. Fui mamá muy joven, ahorita pues mi niña tiene 22 años, tengo un niño de 20 y un niño de 5, entonces dije pues yo creo que ya es tiempo de, yo nunca es tarde para aprender y empezar algo de nuevo, y por eso fue que me animé a volver. Me da gusto que estemos estudiando los dos, yo le apoyo a ella y ella me apoya. Mientras que Dulce asegura que no se detendrá hasta conseguir su sueño, desde que era una niña, de convertirse en una contadora. Yo era pastorcita de los chivos, cuidaba los chivos, entonces vengo de San Miguel del Carrizal, Mariscala de Juárez, de Oaxaca. Yo terminé la secundaria normal, yo la estudié nocturna, mi certificado me lo dieron cuando tenía 20 años, y enseguida me casé, entonces por esa razón ya no continué mis estudios. Pero siempre tenía ese gusanito de seguir estudiando y prepararme. Al principio muy difícil porque mis dedos no podían teclear ese teclado que tenía en casa. Sentía que si la agarraba la iba a echar a perder, y yo decía, no hijo, yo no la puedo tocar porque la voy a echar a perder, y me decían, no, sin miedo mamá, tú puedes. Yo me sentía torpe, pero ahorita de verdad pueden preguntarle a mis profesores si llevo muy buenas calificaciones, la mayoría son nueves. Y en mi salón somos 32, pero la mayoría son jovencitas de 17 a 19 años. Entonces todo eso me inyecta a mi juventud. Para Imagen, Claudia Solera con imágenes de René Patraca.